Mis amados con nacionales, les habla el ingeniero José Contreras, presidente del Movimiento de Salvación Nacional, MCN Venezuela, MCN Internacional, Humanista y Republicano. Hoy, miércoles 7 de julio, en este caminar y estas entregas que voy a hacer periódicamente, de aquí al 23 de julio, donde se iniciará otra fase o otra etapa del caso que se le lleva en la Corte Penal Internacional por los delitos de lesa o manamonidad cometidos por el usurpador y prófugo de la justicia de Miraflores, Nicolás Maduro Moro. Y que eso nos abargará una luz ahí en ese camino de esperanza, de fe y de confianza y la que inevitablemente se sabe que no se van a escapar quienes han cometido tan atroces y abominables crímenes como el narco régimen Nicolás Maduro Moro. Un estado furaído, un estado fallido, incansablemente violador de esta constitución permanente, hoy la vigente, que nos debe llevar a la reflexión a todos. Debo dos puntos que voy a tocar brevemente. Todos sabemos el temor, y lo decía ayer en mi cuenta de Twitter, cómo que circunda definitivamente a Miraflores, allá en la usurpación. Maduro tiene dos ejercicios de desfile militar que no asisten. Algo está pasando allí, según mis informaciones, algo fuerte está pasando internamente y que algunos militares saben de la base moral e institucional que no les reconoce que definitivamente el tipo no solamente es ilegítimo o ilegal que no es el comandante general de las Fuerzas Armadas que él usurpa ese cargo y que se sabe claramente que está a punto de ir al fondo total cuando, a partir del 23 de julio, Mr. Khan, a quien le hemos pedido, Karim Khan, el nuevo fiscal, que ya siente el aire de movilización y de activación de la Corte Penal, hemos pedido que acelere el proceso y todos seguimos presionando en ese entorno hasta el punto que la Corte Penal Internacional no solamente rechazó la intención no buenas de querer impugnar o paralizar el proceso allá en la Corte cuando les dijo bien claro que no se la recibió y de paso hubo otra opinión clara, no más posiciones silentes. Es decir, hay que estar claros y empezar a expresar lo que está pasando para evitar que por los caminos verdes o oscuros sigan los que defienden al narco régimen. No solamente el impostor de la Fiscalía, Tarek, William Satt, sino sus abogados allá, Garzón y otros más, quienes tratan de ocuparse o se ocupan para tratar de que esto se paralizara pero de allí no se va a escapar y todos estamos claros que eso va a llevar su curso, que la justicia verdaderamente por primera vez va a marcar en la historia del mundo que va a haber justicia y que Venezuela va a empezar a caminar por esa vía que es la verdadera vía que nos ha de llevar a la libertad. No hay otros caminos. Ahora, aquí internamente tenemos otras cosas pendientes. El Movimiento de Salvación Nacional que no solamente es miembro de la Unión de la Resistencia Ciudadana a nivel internacional sino también formamos parte del Congreso Superior para la Restauración de la Constitución de ese grupo de notables venezolanos que a partir de allí consideramos que debemos no solamente al lado de la Conferencia Episcopal Venezolana que planteó la refundación de la República que también la venimos haciendo nosotros hace más de cuatro años corresponde ahora ir al paso serio de la refundación de la República y empezar a caminar y alimentar porque hoy en Venezuela se sufre de una orfandad total ante el Estado forajido o fallido que hay. Nosotros desde la Conferencia Nacional al cual avalo completamente la postura de ir a un proceso de transformación política al nuevo pacto social por medio de una constituyente originaria producto, repito, de la orfandad que existe en Venezuela por cuanto no hay presidentes de ningún tipo ni interinatos ni lo otro mucho menos del narco régimen que es usurpador no hay asambleas nacionales no hay poderes constituidos en este momento salvo lo que queda del PSJ legítimo en el exilio que está vigente pero que está inactivo en todo caso nos corresponde a los venezolanos de bien amantes de la justicia y la libertad empezar la organización que conlleve a ir a un gobierno de transición que permita a su vez ir formando las bases para esta constitución por ahora ser verdaderamente válida y que se haga cumplir lo que ella establece esa es la parte y corresponde al poder originario organizarnos pero no para ir a elecciones fraudulentas legitimantes de la ilegalidad como lo que pretenden hacer el 21 de noviembre pero no solamente ello tampoco podemos permitirnos que se siga caminando con un acuerdo entre comillas de salvación nacional un acuerdo que más bien es un acuerdo claudicante un acuerdo capitulante que tiene un rechazo por cierto para que lo entiendan de más del 62% de la población venezolana que no cree en esos acuerdos porque esa gente que propone ello fracasaron y no dan garantía realmente de integridad de seriedad de honestidad y de coherencia para llevar realmente un proceso de acuerdos y mucho menos con una organización criminal transnacional de esa magnitud que está usurpando el poder en Miraflores que cada día viola más todos los derechos fundamentales ahí están los muchachos de Fundarredes secuestrados por el régimen y el que dice ser fiscal del UNI está Reguilio diciendo barbaridades cuando saben que están atrapados plenamente como lo dije ayer en mi cuenta que estuvieron están atrapados totalmente porque no solamente el tema de que las fuerzas armadas hay un movimiento interesante imagínense ustedes que solamente ascendieron a puros generales de dos soles y en la estructura aguas abajo a nadie ¿por qué? porque sabe que aguas abajo no las tienen con no están con ellos eso fue lo que pasó y la complicidad del generarato es porque están involucrados en todos los procesos de narcotráfico que vienen dándose en el país y son los que los sostienen en todo caso esa es la realidad cuesta la responsabilidad que me toque por lo que estoy diciendo pero nuestras informaciones son bien claras y precisas y hemos sido muy transparentes y honestos en esas cosas durante todo este tiempo nosotros no hablamos por no hablar por hablar así que desde el movimiento de salvación nacional ya para finalizar en esta entrega seguiremos el paso de seguir impulsando y decir a todo el mundo como una nueva vocería como un nuevo nuevo liderazgo que se está fomentando en Venezuela y a nivel internacional a través de esa gran cumbre prevista para este mismo año la cumbre libertadora que nos va a permitir definitivamente decirle al mundo aquí no todo es blanco y negro aquí hay un nuevo liderazgo comprometido íntegro moralizante dispuesto a llevarnos a lo que debe ser y llevar otra vez a Venezuela al imperio de la ley somos claros coherentes y confirmamos que Venezuela si tiene salida que la bandera elegida definitivamente del pueblo venezolano va a estar por encima de las banderas caídas de esos sectores alacranes G4 y lógicamente el narco régimen para levantar a Venezuela y llevarla a volver a ser no solamente la que fue sino más allá la Venezuela que va a ser ejemplarizante en el mundo de la Venezuela que se levantó de la ceniza para poder entonces ser próspera bendecida y desde luego una Venezuela pujante con una calidad de vida para los venezolanos que nos la merecemos volvamos a hacer la nueva independencia encaminémonos hacia la justicia que es la vía más expedita que ha de traer con ella todo el acompañamiento pleno para definitivamente cesar la usurpación e ir a los procesos no solamente moralizantes desde el punto de vista social y político en este país sino también volver al imperio como ya dije de la ley de la justicia porque Dios está con nosotros y si Dios está con nosotros del lado de la verdad y de la coherencia no hay nadie contra nosotros saludos y un fuerte abrazo a todos los venezolanos de bien amantes de la justicia y la libertad dentro y fuera del país